Siento que llevo aquí un año. Son nuevos como nosotros. Quizás sos el nuevo más antiguo. Yo siento que no ha pasado el tiempo. Ah, eso. Te lo dejo así. ¿Por qué? ¿Tú? Porque saliste y llevaste. No, dos. Pero empecé la temporada. Va a ver. No, menos, va a ver. Siete, ocho, nueve, diez, once. Son once galas. Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si hubiera, como entré, y me hubiera ido a la séptima semana? Me iba dos semanas y rezaba. ¿No soy antiguo? Sos el más antiguo nuevo. Porque son dos. El primero, pues, cuando gané el pin la primera semana. Y el otro, cuando jugamos bolígol. ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa? Momento favorito. Ah, el bolígol estuvo muy bueno. Brutal. ¿Y el mío? Lo pensaré. Es que todos mis momentos son favoritos, cuando estoy con ustedes. Dije, cuando encontré el amor. Ojalá no seas como Hernán, que le dice eso a todos. Todas las parejas que leen, lo que me da un poco de, no rabia, pero impotencia, es que, bueno, él se equivoca, la que va atrás y que pide perdón, y que siempre es ahí, que ha luchado demasiado por la relación, he sido yo. Y que yo sé que yo la recontraqué. Yo sé que la me equivoqué, todo lo que quieras, pero que por un error, ya de frente, claro, no define todo lo que yo hago con él, desde que yo piso de esta casa. Pero a él le cuesta trabajo, o sea, le cuesta tiempo, que se le pase su enojo. O sea, hay que presionar. Pero ya no a decirme que me quiere terminar, terminar la relación. Tres impulsivo, lo ha dicho cada cosa en este programa, por Dios. Todo el mundo reacciona de diferente manera, su manera de reaccionar ante la situación que pasó, tal vez tenía muchos problemas, problemas chiquititos ya acumulados, que ese fue. Hicieron estallar eso. No entiendas. Y yo te lo dije, o sea, él lo que te pidió fue espacio y tiempo, eso es lo que le ha hecho, espacio y tiempo. Ya la decisión que él quiera tomar, ya, eso es eso, porque ya tú estás clara en lo que tú quieres. Pero obviamente, o sea, duele, molesta. No, claro, claro. Pero por eso te tienes que ver bien, te tienes que ver bien. Y pensar en ti, sobre todo, o sea, ya solamente quedan dos días aquí. Hoy vamos a estar todas, vamos a comer, vamos a dar unos drinks, y lo que sea, estando bien o mal, o sea, entonces, cuando nosotros en algún momento nos vamos a volver a ver, ¿qué sabemos? ¿Cuánto tiempo? Y vas a estar, o sea, triste, llorando, que no es que no lo estés, porque realmente, o sea, en esa situación yo también estaría igual. Pero ahora mismo, ¿qué otra cosa puedes hacer? No, si vas a esperar. Dejar tu mente, aunque sea un momento de ir con nosotras, disfrútenos también de nosotras. No, mi momento más difícil fue, tú no estabas para eso, yo creo, y no sé si Sergio, y de la vez que Karina se puso muy mal discutiendo con Alexandra. Eso fue el comienzo. Ella salió, ella salió alteradísima, o sea, yo no sabía ni qué decirle, porque yo no era parte de la conversación, ¿me entienden? Ni el problema. Se salió de la casa. Y para mí fue muy difícil como que saber qué hacer en el momento o cómo hablarle. Y, a ver, y el otro momento más difícil fue cuando me dejó plantado en la cena. Dijo, pensé que iba a decir mi eliminación. Complicada. Yo pensé que iba a decir cuando... No, ese fue mi momento más triste. ¿Ves? Chuso. ¿Qué? Cuando nosotros nos eliminaron y lloró, ¿no? Qué mentiroso, hermano. es verdad. Bueno, personalmente, en mi eliminación, nadie. Lo único que estaba llorando era mi papá y mi mamá que me estaban viendo. ¿Qué mentiroso eres, loco? Sí, bro. Dale, estoy a buscar todas las agradas para que hablen. No, es que, ¿sabe qué? Yo creo que ustedes, hipócritas, nunca llegaron a sentir, gracias a Dios, igual no. Tienen piedras como los faliceros. Lo que es estar ahí parado. Se siente... Sí, bro. Debe ser bien horrible. Yo, por ejemplo, cuando... Escúchame, ahora que te llamen, en la hora que te llamen, sí, para ponerte... Él sí lo va a sentir. Te paras un rato ahí con el feminado. Sí, sí, sí. Oye, ¿sabes qué? Después te vas para el fondo. Yo solo recibí un voto y fue por descarte de eliminación. Qué golazo. Pero ¿sabes qué? Yo recibí tres. Yo recibí uno y fue por descarte. Fue Natalia y por... Como que, ¿sabía que nadie iba a votar por mí? Cuando... O sea, lo tiras en nuestra cara. Sí o no, qué feo cuando estás ahí y sale de punto un hombre uno. Sí. Dos, tres, cuatro... Y ahí en tu cabeza vas contando cuántos faltan. Imagínate... Y el de él y yo que toda la casa votaba por uno. Sí, bro. La mía fue once. 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 El mío fue un nueve. Yo cuando iban ocho yo ya dije, ¿sabes qué? Yo me paro. Si quieren, me voy parando. Obvio, claro. Pero yo no voté por ti. Gracias, bro. Pero de verdad que cuando estaba... Yo, por ejemplo, ya yo sabía... En mi cabeza dice números. Dije... Y yo sabía que me iba a ir porque lo pedí. Pero cuando acordé, yo dije, no voy a llorar, pero si yo sé lo que está pasando, me paré ahí y fue como que... No, por favor. Ah, sí, tú estabas ya. ¿Cuándo? Cuando me sabes. La mejor fue la verdad. En esa sí estaba. En la tuya no. A ver, vamos a pensar algo. ¿Qué es la primera, primera, primera cosa que van a hacer cuando lleguen a sus países? Primera. Yo ver a mis hijos y comer. Primera. La primera. Así. ¿Qué soy que a mis hijos? Me ha hecho comer. Sí. Comer de una. Sí. Comer también. A mi casa, pararme en un restaurante que me encanta mucho comer y después, obviamente ir a mi familia, mi perrita, mi perrita. Busca, pero comer, es como si se muestra la comida. Tú, yo, bueno a mí no importa comer sino ir a ver a abrazar a mis hijos, a mis niños chiquitos. Cezanne como yo he sufrido por él. Y de ahí sí comer verdes. Yo tengo la emoción y la suerte de que voy a llegar a México. Mi mamá y mi papá van a estar ahí esperando a comer. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí, porque me dijiste que yo llegué el viernes. Claro, qué rico. Ay no, pues les cuento, les cuento que mis hermanos van a estar cuando yo llegue. Todos mis hermanos por primera vez. Eso es buenísimo. Mis hermanos que vive en México, Puerto Rico y nos están en Puerto. Vamos a estar los seis juntos. Qué bonito. Eso también me tiene así como que hace años no estamos juntos. Desde que yo me casé en el 2013, no los veo juntos. Wow, qué emoción, qué bonito. Sí, no, en parte, obviamente si vamos a estar triste y eso, pero obviamente también hace falta el vuelo va a ser rico. El apesarilla va a ser el vuelo. O sea, yo voy a pasar en ese avión llorando hasta que yo llegue a México. Y cuando llegue a México, mi mamá y papá va a ser feliz. Qué lindo y poder compartir esta experiencia no solamente por teléfono, sino poder verlos y decirles, ay, me pasó esto y esto y lo otro. Y fue así y contarles todo, creo que. A mi hija sí le encanta que yo le cuente las cosas de aquí, qué sucede. Qué bonito. Es lindo. Yo creo que con este. Dale, con esta, con esta. No, con este que ha mejorado con este. Yo te digo en cuáles escribes con este. Con este y con cuál más. En este también puedes escribir y en este ASAP si toca con el marcador. Uy, no sé, oye. Un autógrafo de ustedes los guapos. Ahí me dijeron por decirte, ah, fíjate la última opción. ¿La última opción de quién? ¿O qué? Me estoy metiendo en el chisme. Para venir acá al programa. No, lo que pasa es que le digo, pues. Cuando te describieron a ti, porque yo no sabía quién había venido. Y dijeron, ah, oye, llegó un chico nuevo, no sé qué. Y porque hicieron, creo que, conexión contigo, mostraron fotos tuyas antes de que vengas. Un video. Y dijeron, es tatuado, no sé, parece peleador, así. Y yo pensé que era ese que pelea en el... Ese que es entrenador. No, no diga el nombre, pero... Ese me decía, llegó uno que va a pelear contigo. Pero ubicás, ¿no? No puede ser eso. No es que yo pensé que era el... ¿Lo ubicás por el que estoy hablando o no? No lo sé, Rick. Y es que lo describieron a él. Hola. Le dijeron, es como ASAP, así. Sí. Ajá, y yo dije, ah, no sé de este, no sé qué. Oye, y llegué, y llegué. Hola, ¿cómo están? Amigos. No... Yo grabé mi idea y me viene nomás. Me hiciste acordar de un chiste. Que llega un tipo todo grande... ¡Buenos! Ah, no, perdón. ¡Buenos! ¡Una cerveza! Y todos... ¡Es marica! Y él... ¡Otra cerveza! Y se fue. Después llega el otro día... ¡Una cerveza! Y todos... ¡Ah! Y llega, le dice el tipo del bartender... Parcero, ¿usted quiere que ya no se la monten más por su voz? Y dice... ¡Por favor! Y dice, vea. Usted va a la selva. Mata a un burro. Le coge las... Y se las mete... Y dice... ¿En serio? ¿En serio? Seguro, parce. Acá se verá. Y se va pa' la selva, mata al burro... Al burro. Se las vuelve a sacar, las guarda. Y llega el tipo al otro día... ¡Buenas! ¡Una cerveza! Y todos... Se volvió el cacique. Pues el más teso. Cuando llega un día ahí... ¡Buenas! ¡Una cerveza! Y se va corriendo pa' la casa. ¡Ahora! Yo dejé dos bolitas aquí en la mesa de noche. Y dice... ¡Yo no he visto nada! ¡Nada! ¡Otro donde la venía!